Música Hablando de Anuel Aparentemente Llegó a un acuerdo Con la Taína Para los que todavía no sepan De esta vuelta, si está siguiendo el género Urbano y tú no sabes de este lío Pues Bebo, tú conociste El género urbano esta semana O llevas debajo una piedra Pero para esos nuevos fanáticos Que quizás conocieron el género Urbano hace un año Y no saben de esta pendeja Pues Anuel tuvo una controversia Grande en Puerto Rico Durante lo que fue su tiradera con Cosculluela, donde él Menciona una barra De como la acidosa de Taína Algo así que él dice Como la puerca Como la puerca de Taína Va a coger un SIDA Como la puerca de Taína Algo así que él dice Mala mía La cosa es que Esto que fue Controversia Incluso Esa tiraera Causó que Pasaran más de Un año o dos Sin que Anuel pudiera llegar A Puerto Rico Compartir con la gente Taya Cosculluela Cosculluela literalmente La había volteado El pueblo en contra Pues eso causó Pero Pero al tú ser una figura Pública Aquí donde está la diferencia Al tú ser una figura Pública Tú estás expuesto A la crítica Y al tripeo Esa sería una de las Defensas ¿Verdad? De Anuel Por decirlo así Pero Al Taína también Ser una persona De los medios En PR Y todo Se le complicó La vuelta Creo que La primera oferta Que le habían hecho Era de 300 mil Y la Taína Decline No way Coño Y para pronto Tú has dado ese culo Por menos Que lo que tú estás hablando Pero Tú sabes Es que yo lo dije Mira Si tú lo Te montas Del lado De ella Y lo miras De verdad El trauma Que le causa A los hijos La gente El trabajo Mira La situación De Taína Sucedió Tan tiempo Atrás Tanto tiempo Atrás Que la nueva Generación De chamaquitos No conocía De eso Chamaquitos Que estaban En la escuela Con los hijos De ella No conocían De la vida De Taína No conocían De ese pasado De todos Los artistas De todas Las jodiendas No conocían Al Anuel Tirarlo al medio Pues hizo que Todos Gugulearan la vuelta Y se volviera Ese search Pajiva Que cuando Cuando los hijos De ellas Tiraran el Guguleo También Les iba a salir De primero La noticia Eso es una defensa Si ella se puso A llevar Fue a terapia Para ver Un psiquiatra Y Llevo a los hijos A ver Psiquiatra Cuando ellos Llegaron A un acuerdo Cuanto Tu crees Que habrá sido La vuelta 300 mil Se acumula Que fue La primera Oferta Que ya Declino Si llegaron A un acuerdo Cuanto Tu crees Que le habrán puesto No se va Obviamente Nunca se va A conocer Una cifra Exacta Porque esto Se hizo Confidencial Confidencial Esto no se va A saber La cifra Exacta Pero Si se rumora Que 300 200 No Más 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 Situaciones Yo Yo no No Más Las situaciones Cambian Las situaciones Cambian Más No No Tu sabes Que lo que pasa Que es lo que yo Te digo Si ella la jugó Así De que Bebo Yo no digo A mil Pero yo estoy Más por el Half A 700 A por ahí De la mitad De medio millón O un millón Bebo Medio Melón Mira Dicen que Un y medio Dos por ahí Un y medio Las situaciones Cambiaron Le dijeron Mira Pano Usted coge los 200 Y vaya Para juzgarse Ya está todo Dámolo No Un millón Es lo que yo Bueno Con esto del COVID También Fíjate Hay que mirarlo así A cuánta gente Tú no has cogido En una situación mala Que te han dado Que te han vendido algo Porque Yo No importa Aunque Puede ser También hay que mirar Los abogados Pero los abogados No van a dejar Que ya coja los 200 Si ellos se iban matando Con este caso Hace tiempo Y más con este tiempo De COVID Que no se están Ni discutiendo Muchos casos Así No puede venir a aclamar Pero creo que Fue lo mejor Fue lo mejor Salir de eso Loco Porque es que a veces Los casos estos Se te van en corte Y por uno ser un artista Y tú estás tan ocupado Y es una vaina mala Tú no estás peleando Por unos derechos De tu canción Tú estás peleando Contra una persona Por algo negativo Tú no quieres Esa clase de publicidad No Y que cuando viene a ver Por una falla De un papeleo O algo Porque tú eres artista Tú andas viajando Tú no andas pendiente A nada de eso Viene el abogado tuyo Mete la pata en algo Y te salió En dos millones Tres millones El caso Después al final Dice puñeta Yo le hubiera dado El medio melón Dice que Taina Taina nunca tuvo hijos Taina nunca tuvo hijos Dice ahí No, ella tiene hijos Loco Sí, ella tiene hijos Pero hablan Como que ustedes están ahí A mí A mí Pregúntale al pan A tu hija A ver Tiene que estar En el mandato De todo eso ¿Quién? 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 Habla con nombre El tiene que saber Y Pinz Tiene que saber De esa data También ¿Y Tim Pinz? Tim Pinz no sabe De eso No Carajo, tienen que saberle eso Hola ¿Era marido de ella? Yo no sé si era marido Pero hubo un smashy smashy Hubo un smashy smashy Yo me recuerdo que eso salió hasta en una tiradera No sé No sé Mira si se cambió No loco, pero En estos tiempos que a ti te den 500 mil O un melón, mire puñeta Tú estás hecho en estos tiempos Yo, y le subí la cuenta Al dominio Le subieron los números No me he fijado Ahora yo sé que Son dos artistas que representan La calle Representan la calle Mucha gente Les gusta el estilo Yo, por ello, y hay razón Son dos artistas que yo puedo ver Basados en los algoritmos Y toda esta mierda Que son de los dos que tienen fanáticos Que se la viven por ello Los fanáticos del dominio A pesar de lo que los critiquen Los salvajes Malantean por el salvaje Es verdad que cuando vieron ciertas cosas como esta Se sintieron como que yo Cuando tuvimos en guerra todo este tiempo Para después Cuando ya estamos casi todos muertos aquí Ahora van a venir Y que no, no, es que estamos en paz Y todos esos panas que se perdieron en el camino En ese proceso Esas bloqueaderas de cuentas Que hubo en el proceso Que eso es como caer sus soldados ¿Sabes? Todas las cuentas que se cayeron en ese proceso Entonces estaba en blocking Y en bullying Que Anuel bloqueó gente Que el dominio bloqueó gente Que se cayeron muchos soldados en el camino Esos no existen Te recuerdas Que si yo que volvá Que si yo que Claro Pero yo estoy seguro Que ni Anuel ni el dominio Se metieron a desbloquear a esos fanáticos Esos quedaron bloqueados Y que ya hicimos la paz Vamos y que vamos a desbloquearlos ¿Tú te recuerdas de pulado? Y que Eva Let's trade Y que yo voy a desbloquear 20 Y tú desbloqueas 20 De lo tuyo ¿A quién tú quieres? ¿A qué soldado tú quieres? Este que es demasiado odiado Samuel que se pasó Estaba en toda la cuenta aquí Y Julio P.E.F. Que era otro que se pasaba por aquí Samuel Julio que lo que Pero son dos artistas Que si se unen Y hacen que se yo Un EP o algo No tiene que ser los dioses Ni nada de ese estilo Algo para la calle Está horrible Los capos Ahí no está la mujer Eso es lo que hay Y vamos allá Muere limitado Ya llego a la máxima onda Para Más loco La real Es que con todos estos John Paso Que le dieron encima Loco Te sientes como que Diablo cabrón En verdad La gente está puesta Para mí Hay cabrones Que dicen ser Panamíos Y están puestos Para mí Están puestos Para mí Cabrón Lo que pasa es que Al menos que tú No estés En la vuelta Al menos que tú No bregues Con algún tipo De entretenimiento O sea Página Tú no entiendes Lo que es De verdad La metera de pie Ustedes ven Un 5% De la metera de pie Que sucede En la industria Ustedes ven El 5% Que se liquea A la luz pública Pero ustedes No ven Yo lo he dicho Aquí hay artistas Que se están Papi Metiéndose el pie Y cuando digo Metiéndose el pie Puede ser algo sencillo Como el YouTube A ver Aquí hay artistas Que un artista Cambia el tema Y tú ves que van Y le cambian los tags Todos los tags Del video Y le ponen el tag De ese artista Que acaba de soltar Un tema Que ellos saben Que va a estar rompiendo Y se yompean Loco Se yompean Porque así que Trabaja la vuelta Se yompean Hasta los enemigos tuyos Se pueden yompear Hasta cierto nivel contigo Siempre se yompea contigo Los enemigos tuyos Y cuando tú ves Que se empiezan A yompear feos Ahí es que tú dices Coño Piensas a tomarte Esas pollinas Y a fumar cigarrillos Nene Tienes que bajar A los cigarrillos Si Tienes que bajar Yo creía que yo Tomaba cigarrillos Porque mira Ya yo creo que Yo creo que Le están pagando Ya de verdad Porque esa foto Eso es una foto De artista Yo eso es muy raro Que tuve Mira esa foto Del instagram Serán los 70 Y los 80 Eso cambió Ustedes no se recuerdan Las promos de antes De las películas Y todos eran fumando Y todos eran fumando Y todos eran 20 cigarrillos Yo me recuerdo Que cuando con el brother Un charago al caliber Hicimos como que Nuestra primera película Homén Esa era la parte De ser maliantoso Salir Pero yo digo Que después Del 2000 Para adelante Empezaron una campaña fuerte En contra de Y empecé Y los artistas Empezaron a limpiar La imagen Y no salían fumando Y cuidaban eso Porque hay muchos artistas Que son cigarrillos Que son fumadores De cigarrillos Y no los dejan ver Y no los dejan ver Tu nunca lo sabes El don era uno A mi es jara la ley Que ustedes me han visto Yo creo que a mi Yo digo Si a mi Que se yo Todo este tiempo Que llevamos haciendo el show A mi me han visto En cámara Fumando cigarrillos Dos veces o tres Yo creo que Dos veces Una vez aquí En el mundo Tailón Y aquí en el programa Nunca Nunca En los live Por ahí O algo así Que nos cogen Un live En un party O algo así Dándonos un traguito Yo me fumo Yo nunca Yo no fumo cigarrillos Mi gente Yo estoy en contra Esa vaina Hello there No Me